El presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Marco Antonio Cancino González, encabezó la tercera reunión de seguimiento con sectores transportistas para perfeccionar planes y proyectos dentro de sus políticas públicas que vendrán a reforzar el reordenamiento urbano beneficiando a la sociedad san cristóbalense y al propio gremio. El alcalde san cristóbalense desarrolló el nuevo plan de urbanismo social, el cual está trazado a través de 100 magnos proyectos que vendrán a transformar la vida de la sociedad, tanto en infraestructura como en imagen urbana, cuya inversión será de más de 400 millones de pesos. Los transportistas agradecieron al Ejecutivo Municipal hacerlos partícipes y mostraron su apoyo incondicional para las gestiones que se tengan que realizar ante las autoridades representantes de gobierno de las instancias federales y estatales. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.